¿Qué es el viaje en el tiempo? Me gustaría invitarlos a un viaje en el tiempo, pero antes del futuro me gustaría llevarlos un año atrás en el pasado. Teníamos una situación muy diferente a la que tenemos hoy, de un país que si bien tenía sus desafíos, era un país con una perspectiva económica muy positiva. El 18 de octubre cambió la situación, cambió la agenda, que fue realmente un cambio de paradigma para Chile. Pero llegamos a enero, empezamos a escuchar que algo estaba pasando, que había un tema de salud que realmente podía tener un impacto global. Tuvo un claro impacto humanitario, social y económico. Cuando hay eventos inesperados, lo que en general sucede es que las tendencias se aceleran. Ustedes pueden ver ahí ejemplos de cosas que hoy son realidad. Sin embargo, hace 40 años eran fantasía. ¿Cuál es la próxima fantasía? ¿Cómo podemos crear el nuevo futuro del trabajo, la nueva forma del trabajo?